Contar el mundo es un privilegio y también una gran responsabilidad. Narrar desde el cristal transparente de la objetividad es la ardua tarea de quienes alguna vez apostaron a convertirse en periodistas y a diario deciden hacer de la noticia un estilo de vida. La esencia de este fino arte consiste en mostrar de manera sintética, organizada y completa los sucesos que construyen el sustrato de nuestra historia. Como si de un gran maestro del dibujo se tratara, el comunicador pinta los hechos de una forma diáfana, tal y como fueron, sin más colores que los que posee, sin el velo de las opiniones personales, prejuicios y preferencias. Con un cuido esmerado por el detalle y respetando a su audiencia, sabrá tejer de una forma certera los hilos argumentativos de su reseña. La complejidad del manejo de datos y el acceso a la información son retos que han existido desde siempre. Sin embargo, gracias a la creatividad y adaptación de nuestros periodistas, nos hemos posicionado como un espacio en el que confluyen armoniosamente diversas opiniones. En nuestra planta televisiva, el periodismo no es solo difusión de información. Aquí, el periodismo es un elemento vivo que energiza y contagia a todos. Es eje transversal de nuestras operaciones y centro de nuestras decisiones. El carisma de nuestros periodistas logra atender puentes. Ellos se convierten en la voz del necesitado y también de quien puede atenderle. Como si de arte se tratara, nuestros comunicadores también tocan con su magia, contenidos educativos y de entretenimiento necesarios para ofrecer a la familia venezolana una programación cargada de valores y de alegría, de cara a la construcción de una sociedad más humana, optimista, crítica, saludable y preparada para los desafíos de estos tiempos. Nuestros comunicadores se han convertido en especialistas en distintas fuentes, lo que les permite comprender el hecho, hacer pertinentes análisis y actuar con rapidez para obtener la tan esperada primicia. La inmediatez como rasgo fundamental del oficio se respalda con las nuevas tecnologías, por lo que nuestros profesionales de la información se mantienen en constante aprendizaje y eso nos ha permitido ampliarnos a nuevas plataformas. Y con su aporte en el Mundo 2.0, hemos hecho de la noticia la mejor de las tendencias. La experiencia de nuestros profesionales nos permite aportar a la formación de las nuevas generaciones de comunicadores, la nueva sangre del periodismo, herederos de nuestro compromiso con el país. De esa interacción formativa se ratifica la ética y se procuran nuevas formas de comunicar. Desde Globovisión reconocemos a todos los comunicadores del país y en especial a los nuestros, reporteros, redactores, productores y presentadores, profesionales, apasionados y constantes diligentes, curiosos, dispuestos, defensores de la verdad, nuestros mejores aliados a la hora de cumplir nuestro cometido. Llevar hasta sus pantallas y a sus dispositivos información de manera veraz y oportuna. A todos, feliz Día del Periodista. A todos, feliz Día del Periodista.